Hola que tal, mi nombre es Fran Reyes Zanabria, hoy vamos a continuar con este segundo taller en donde veremos la integración o la utilización de OpenDNS para mejorar la seguridad de nuestra red, la seguridad de frontera, para evitar que más páginas maliciosas puedan visitar nuestros usuarios o de pronto scripts maliciosos que se tengan, nosotros ya sabemos que nuestro Endian a través del proxy, a través del filtro de contenido, a través de su antivirus que tiene, evita en cierto modo la descarga y conexión de paquetes maliciosos, esto también evitando que descarguen programas, todo tipo de cosas, bueno, después que nosotros hemos configurado todo nuestro Endian de una forma restrictiva, ya podríamos decir que estamos seguros a nivel de frontera, a nivel de red, a nivel de frontera, sí exactamente, diríamos que un 50%, recorremos que pues soluciones de seguridad, pues hay que sumar la parte de eso, las políticas internas, temas de políticas de gestión de calidad, temas de ISO 27000, etcétera, antivirus, si se desean utilizar y todo tipo de cosas para mejorar notablemente nuestra seguridad, estos son los pasos que nosotros podemos hacer, pero es uno de los más importantes, puede restringir a que los usuarios se puedan conectar a páginas que no deben de ser, bueno, cuando ingresamos a OpenDNS, vamos a ir a la parte personal, para podernos registrar y vamos a decirle que es home, normalmente nuestras empresas manejan alrededor de una IP pública, de una a dos IPs pública, si manejan más de dos IPs públicas, o sea, más de dos registros de OpenDNS, si recomiendo que contraten el servicio OpenDNS o en lo posible apuntar siempre a la misma IP pública, listo, la conexión a internet, la navegación HTTP, HTTPS, se recomienda que siempre sea a través de la misma IP pública, si son hacia páginas conocidas como partners o como empresas, a las cuales estén contratados con nosotros, pues obviamente nosotros podemos solamente filtrarle el contenido a través del proxy de nuestro firewall, pero si es una conexión a internet general, pues recomiendo la utilización de OpenDNS. como ya tengo la cuenta creada, yo solamente voy acá en la parte de login, ingreso, admin.sugic.com y la respectiva contraseña, y vamos a ver lo siguiente, que se me envió la contraseña, si efectivamente me envió la contraseña, pero mientras tanto que la vuelvo a recordar, vamos a validar ese tema acá, que efectivamente tengamos los DNS de OpenDNS configurados y en este momento están configurados, bueno, vamos a intentar recordar, vamos a ingresar por acá por fuera mejor, como les indica, lo único importante es que nuestro DNS esté configurado, nuestro OpenDNS, nuestro DNS, listo, vamos a ver, Login OpenVPN, Login.OpenDNS.com, OpenDNS es una empresa de Cisco, vale, lo tengan en cuenta, hace poco Cisco lo compró, bueno, cuando ustedes ingresen van a ver que efectivamente cuál va a ser su IP pública, cierto, como ya había creado esta red con anterioridad, entonces ya aparece acá, ustedes lo van a poder configurar sin problema, y lo que vamos a hacer nosotros, lo primero que vamos a hacer primero, es obviamente customizar nuestra imagen corporativa, acá nosotros podemos seleccionar un logo en nuestra empresa, y subirlo, y nosotros lo deseamos, cada vez que empiece, muestra un error, nos va a mostrar el error, o la imagen corporativa, en este momento la imagen es muy grande, etc. Lo mismo, podemos utilizar esto, mensajes personalizados, cuando un sitio ha sido bloqueado, esto cuando un sitio con phishing ha sido bloqueado, también podemos tener esto, los mensajes personalizados en español, mensajes de nuestra empresa, etc. Tenemos estadísticas y logs también, por este lado, vamos a ver solamente en el filtro de contenido, mira que en ese momento, en donde yo me encuentro ubicado, yo tengo solamente lo que sea AdWords y WebSpan bloqueados, o sea que páginas que entren dentro de sus sitios, dentro de este filtro de contenido, me los va a bloquear, para que sea mucho más esto, más fácil de visualizar ese tema, vamos a bloquear WebMail, vamos a bloquear el software, vamos a bloquear muchas páginas, y en alguna tendremos que darnos cuenta, P2P, Falsharing, Newsmedia, Humor, Gobierno, a gobierno no, Drogachat, Alcohol, Fraudio Académico, Temas Adultos, Anime, Manga, Blogs, Clasificados, bueno, esto también es muy importante, el Proxy Anonymizer, para que no se salten, de pronto digamos, por parte de nosotros, ya se bloquean a ciertas páginas, pero por este lado, pues se lo van a bloquear muchas más, ¿cierto? Démoslo así, vamos a aplicar, normalmente se demora entre, 3, de entre 5 a 10 minutos aplicarlo, acá dice que más o menos, entre 3 minutos, se estarán aplicando de estas configuraciones, ¿vale? vamos a pausar un momento el video, mientras que se aplican estas configuraciones, bueno, listo, vamos a ver, que efectivamente, se ya se está aplicando nuestra configuración, si nosotros internamente, dentro de la compañía, tenemos un servidor DNS, porque de pronto, tenemos un dominio, un Active Directory, y todo tipo de cosas, recomiendo que ese servidor apunte, al Indian, Fargo Community, o en su defecto, utilice como reenviadores, o los servidores reenviadores, utilizan los servidores DNS, de Open DNS, ¿vale? temas, pues para mejorar la seguridad, ¿no? aunque yo siempre recomiendo, que por favor apunten, directamente al Indian, y que el Indian, que se cargue a resolver, los DNS externos, a nuestra red, ¿listo? bueno, acá, vamos a ingresar, primero que todo, a una página, que ya hemos bloqueado, con anterioridad, vemos, que nuestro Indian, está bloqueando, el intercambio virtual, porque tenemos, un Black Leaks, como tal, vamos a ingresar ahorita, vamos a evitar, proceso transparente, para esa página, o para nuestra máquina, digamos que nuestra, nuestra máquina administrativa, ¿se acuerdan? vamos a guardar, en este preciso momento, nosotros tenemos acceso, a cualquier lado, ¿vale? sin que pase, por el proxy, o sea, nuestra máquina administrativa, vamos a pasarnos, el proxy, pero van a evidenciar, que me sigue apareciendo, el error, listo, ya pasó, por el proxy, pero, miren que ahora, en este preciso momento, no lo está bloqueando, el Open DNS, dice que este dominio, ha sido bloqueado, por un filtro de contenido, acá pues aparece, el logo de nuestra, de nuestra empresa, y acá, aparece un mensaje personalizado, que nosotros le diremos, ¿vale? si piensa que esto, es un error al bloquearse, pues obviamente, por favor, contacte a nuestro administrador, etc, etc, y esto se nos envía un mensaje, a nuestro correo electrónico, que tengamos registrado, que tengamos registrado, en Open DNS, esto es otra manera, de aumentar la seguridad, de frontera, nuestra red, listo, bueno, vamos acá, donde lo vamos nuevamente, y quitamos de acá, ingresamos a Taringa, que aunque bueno, Taringa es un sitio bloqueado por, social networks, vamos a buscar otro, esto, Gizmodo, mire que, se llama lo que hace el Open DNS, o sea, pasó por nuestro filtro, pero pasó, a través, no pasó a través del Open DNS, aumentamos, y me dice que el filtro, que se aplicó, es el News, o Media, o Noticias, vamos a ver por acá, por acá debe ser el News, donde está el News, se ven el News, vamos a quitar, y vamos a aplicar, vamos a esperar nuevamente, 5 minutos, listo, para que se aplique, esa configuración, ok, vamos a evidenciar, si de pronto, ya me quito, este dominio, del filtro, también lo sigo bloqueando, y que todavía, pues ya pasó, supuestamente, los, tres minutos, pero lo sigo bloqueando, y decimos que, pues acá yo estoy, todavía está, nada, en rato del proxy, del Endian, está todo bien, vamos a ver, sigamos cargando, más, creo que hasta, Outlook, está bloqueado, si, Outlook, también está bloqueado, así le metamos, HTTPS, mira que yo intento, acá, por HTTP, de Outlook, y tampoco, me deja conectarme, si bien, vamos acá, mirando ese sitio, ismodo.es, vamos a desconectarnos, de acá, vamos a hacer un borrador, de caché completo, y volveremos, ingresar, ok, acá ya se borró todo, cancelar, cerramos, cancelar, cancelar, vamos a acceder, todavía, no lo sigue bloqueando, me dice que se está, todavía News in Medio, ya está desbloqueada, esa, esa política, acá vemos que también podemos crear, nuestras, propias reglas personalizadas, por atrás de, dominos individuales, vamos a mirar, acá todavía, sigue bloqueado, también un sitio de noticias, software y tecnología, bueno, se está bloqueado, ismodo.com, está más aplicado, creía que ya, ok, ya creo que ya se tuvo que haber aplicado, vamos a apriérselos por acá, ismodo.es, bueno, ya parece, ismodo.es, ya está desbloqueado, pero ahora, como se redirige a otro dominio, que es, ismodo.com, pues, lo categoriza como, blocks, y software, y tecnología, entonces, tocaría que desbloquear también esos, blocks, software, and technology, y aplicar, en ese preciso momento, pues me está afectando, toda la red mía, no solamente la de acá interna, sino que también está afectando a la red de esta, que está por acá, listo, bueno, eso, en forma global, como funcionaría, OpenDNS, utilizando también nuestro Endian, recuerden que nuestro Endian, que reparta a través, de la red, el DHCP, aunque tenemos un servidor de DHCP, podemos tener un servidor también de DHCP, en nuestra empresa, importante, el tema del DNS, el 252.1, es nuestro Endian, bueno, bueno, fue un placer, haber compartido con ustedes, el día de hoy, recuerden que mi nombre es, Fran Garvey Zanabria, cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan, respecto a este video, pueden realizar las preguntas, en los comentarios del video, recuerden que la manera, que nos colaboran, y nos apoyan, a seguir haciendo, esos tipos de videos, es dándole manito arriba, agradeciéndonos los comentarios, compartiéndole en Facebook, en Twitter, o en cualquier red social, bueno, no es más, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto. Gracias. Gracias.